Las grietas de mis labios Sangran al gritar No quiero este lugar Donde arden las miradas Nadando en un abismo Sin tiempo y final Fascinación letal ¿Quién lo va a negar? Sabes que no podés Y lo haces igual Arriesgando tus tesoros Por una distracción Cada vez te vas Enredando más Y en tu doble realidad Encantilado vas No me mires más Arriesgando tus tesoros Arriesgando tus tesoros Arriesgando tus tesoros Arriesgando tus tesoros Cada vez te vas Enredando más Y a tu noble corazón Solo deseo paz No me mires más No me mires más Así es No me mires más No me mires más No me mires más No me mires más